Bien, muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Este es un maravilloso día porque está bien soleado, como todos los días que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan al entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana con un contenido siempre cargado de información, análisis, entrevistas. De mañana, desde San Francisco para la región del Nordeste, el país y el mundo. Buenos días, Fulio. Muy buenos días, Francis. Hoy es viernes. Hoy es viernes 13, Francis. Ah, y qué... Los supersticiosos, los supersticiosos usan ese día. Usan ese día asunto de tradición, asunto de creencias. En Estados Unidos no existe una casa ni un edificio 13. No existe. Porque se dice que ese número es un número de mala suerte. Pero sin embargo, los adivinos y agoreros y esa gente lo usan. Sí, no, no. Tú ves que muchas veces... ¿A 12? Ah, a 12. Ya me estaba pasando. Viernes 13, eso es mañana, señores. Sí, 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 viernes 12. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Permitirnos compartir todo el contenido en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas en este mundo globalizado. En asuntos locales, internacionales, regionales y nacionales. Esto es de mañana. Gracias a Telenor que nos une con todo el noreste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada. También al canal 14, que nos abraza a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, a Puerto Plata. También al canal 41, a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca. También al canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán, en el 1014, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo, como siempre, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis, estaremos llevándole todas las incidencias de hoy. Nuestra compañera Carolina está ausente hoy por unos asuntos personales. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, que nos dice que para el día de hoy, las posibilidades de lluvia son escasa. Viento cálido del este sureste, arrastrando poca humedad. Un sistema anticiclónico se mantiene sobre nuestra geografía nacional. Presencia del polvillo del Sahara en más de 77 microgramos por cada metro cúbico, lo que va a provocar mucho calor, mucho calor. Temperatura hasta de 36 grados en zonas urbanas. Por lo tanto, manténgase resguardado de los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Y también, vista ropa ligeras con colores claros, ingiera mucho líquido y cuide a las personas vulnerables, envejecientes, niños, enfermos. Cuídelo, cuídelo que hoy va a haber mucho calor. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bueno, gracias, Fulvio, por tu informe. Así podemos planificar este día. Día soleado y, como has dicho, va a haber poca... La mayoría del territorio nacional mucho sol. De hecho, de esto se trata. En el día de hoy vamos a tomar unos minutos al entrar en materia ya del desarrollo del programa. Y es precisamente que ríos se encuentran prácticamente secos en las zonas rurales de San Francisco de Macorís. Varios ríos rurales, del área rural de San Francisco, como es el caso de Naranjo Dulce, se encuentran totalmente secos, tanto por la falta de lluvia, así como por la extracción indiscriminada de arena. En el día de ayer, nuestros reporteros captaron infragantes a varios hombres cuando extraían arena de un río en Naranjo Dulce. Ante la mirada indiferente de las autoridades de medio ambiente, los hombres, al percatarse de la presencia de los reporteros, salieron huyendo, dejando incluso sus pertenencias. Es decir, vamos a ver qué fue lo que captaron nuestras reporteras. Este es el río de Naranjo Dulce. Naranjo Dulce, sí. Correcto. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí en esta comunidad? No, no, yo tengo mucho desde que nací. ¿Por qué nací? 57 años. ¿Usted había visto el río en este tipo de condición anteriormente? Claro. ¿En qué tiempo usted lo había visto? No, en el 78. ¿Se vio así? En el tiempo de Balaguey, este río se movió seco hasta allá, una carretera. Todo el río de Castellas hasta allá abajo. Correcto. ¿Ya luego, en el tiempo futuro, desde cuándo está este río así seco? Tiene un par de años así. ¿A qué usted cree que se debe eso? No, hay tiempo, porque no está lloviendo. Y sacar de la tumba de los árboles y todo eso. Y los materiales. ¿Saca material de este río aquí? Claro. ¿Pero y las autoridades aquí no están supervisando esa parte? Ellos vienen, pero cogen cuarto. Bueno, yo creo que la falta de agua que lo tiene, sí. ¿Es posible? Sí. Vemos que hay gente sacando arena. Ah, sí, también. ¿No se han quejado de los comunitarios? No, porque yo vivo casi en la ciudad negociando. ¿Pero tú eres de aquí? Sí, sí, yo soy de aquí. ¿Y no se han quejado de ustedes como comunidad para prohibir que esa persona sacara arena? No, porque eso siempre ha pasado, porque la gente, usted sabe, es medio cabezón. Entonces. ¿Ustedes no se meten en eso? No, porque es que la gente, eso es de barrio, bregar con gente. ¿La Fiscalía del Medio Ambiente no vienen frecuentemente a supervisar eso? Es que yo no me doy bien cuenta, porque es que yo vivo negociando. ¿No le? Sí. ¿Su opinión sobre eso, de los ríos? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre eso? Que hay que cuidar un poco más, dejar de sacar arena y tumbar menos palos. Porque no llueve, será ahí, ¿sabes lo que le pasa a Jirio? Que se seca. Que caigan arena en los camiones y por eso dije que se seca. ¿Cómo que caigan en los camiones? Pero ahí vemos que hay un tubo. Que se lo pusieron para que no pasen. Y como quieran siguen pasando. Pero se van por allí. Pasan por otro sitio. Y si ven que quitan ese tubo, se dan cuenta que está quitado y vienen de madrugada. Y lo quitan. Muy bien. ¿Usted tiene cuántos años viviendo aquí? Desde que nací. ¿Y usted había visto ese río así anteriormente? Sí, ahí se ha secado. ¿En qué tiempo? Ay, porque yo no me recuerdo, hace mucho. Hace mucho, hace mucho. Me dicen que en los tiempos de Balagueros fue cuando se vio así, más o menos. Cuando no llueve, se seca. Pero si está lloviendo siempre, siempre tiene agua. Correcto. ¿Hace qué tiempo está seco como usted está viendo ahora? Hace mucho tiempo, porque hace mucho que no llueve mucho, para que coja agua. Julio, que mirando las imágenes, aún posee una zona de bosque. Pero la comodidad o la tranquilidad de los moradores, o de los que han vivido ahí todo el resto, toda su vida, no va a producir cambios a lo que está viviendo actualmente. Hay una despreocupación, siento, y sobre todo una descomprensión y una de vivir cada quien como le parezca. Esa es una realidad en la República Dominicana. No hemos alejado de lo que deben ser nuestras preocupaciones. Cada quien vive cuanto puede. No, yo vivo negociando. Y nadie se quiere comprometer. Y nadie se compromete. Por temor a que lo maten. Por temor a tener conflicto con aquel que sabiendo que comete una falta, y esa falta para lucrarse. Porque hay otros aquí en la ciudad, de quienes ellos se lucran, porque los mandan a sacar materiales. Mira lo que pasa en el Yuna. Sí. Ahí en Pimentel y en el área de Cotuí. Y en Hostos. En Hostos. Cotuí, Pimentel y Hostos. Y Hostos. Y con su cara muy limpia negocian un camión, unos trabajadores y se lo desmontan en el lugar y son comercios de aquí. De forma irresponsable, porque eso es una irresponsabilidad del comerciante que teniendo la explotación de eso no paga ni por los daños y no paga socialmente sus responsabilidades. Mira, Francis y amigos televidentes, de acuerdo al Instituto Morteamericano de Seguimiento a la Meteorología, la posibilidad del porciento de lluvias que este año va a haber en nuestro país, en esta región, se calcula que es un 50% menos a lo normal, menos a lo normal. Entonces, este ejemplo de Naranjo Dulce, de este río de Naranjo Dulce, que es un tributario del río Jaya, es un ejemplo de un solo río, pero eso le está pasando a todos los ríos dominicanos, con una magnitud menor o mayor o igual a esta. Y una de las causas principales, además de la falta de lluvia, son los niveles de degradación, de intervención humana, en las cuencas de los ríos, en la ribera de los ríos. Cada río tiene una cuenca, una cuenca que está llamada a estar protegida, a estar reforestada, a estar llena de árboles. Y también su ribera, la parte ribereña de los ríos, que está contemplada en la ley 6400, de los 30 metros a ambos márgenes del río. Y una de las cosas que se hacen es el sacado de arena. En la parte alta, esto debe de estar prohibido tajantemente, con pena, con asuntos penales, penales, porque en la parte alta es una degradación total, es un daño terrible que se le hace. Ya en la cuenca baja se pueden establecer, de acuerdo a estudios, meandros que pueden bien utilizarse para el uso de esa arena que el río va dejando. Pero ya en la parte baja, en la parte alta, esto está prohibido tajantemente, sin ningún tipo de reclamos, está prohibido en la parte alta. Pero no hay un cc de agua. Sí, aquí vemos este caso. Es un cauce seco. Cuando tú quitas la arena, tú quitas la capa permeabilizante, que hace normalmente el agua con subcurso. Al quitarla, tú rompes esa capa. Entonces, el agua se profundiza. Y el río se ve totalmente seco en la parte de arriba. Ahí está el grave peligro. Y vuelve y sale por allá, por otro lado, un chorrito de agua. Y esas imágenes que muestra ahí producción, con un trabajo muy responsable, también vemos en las imágenes el tipo de degradación que ellos están haciendo. Están quitándole toda la arena a los árboles en la zona ribereña del río. Se van a ir cayendo. En la parte ribereña, en la parte delicada, que los árboles son la barrera natural. Entonces, viene la erosión, se va cayendo, y los suelos ricos, los suelos nutridos, los suelos que son para producir, entonces se van al mar. Y ahí vemos el intento de las autoridades, poniendo obstáculos para que los camiones no pasen. Pero entonces, lo hacen por otro lado. Mira. Y dice uno de los... No hay consecuencias, parece ser. Personas que fueron entrevistadas, que muchas veces van y lo que hacen es que cogen dinero. Y otra cosa, Francis, la cantidad de residuos sólidos que se ve en ese río, en una de las imágenes que presentó ahí. Sí, hay una cantidad de ropa y de basura. Y eso es... Mira lo que pasa. Mira ahí cómo se degrada. Cuando tú le quitas la parte de la capa y empieza a deslizarse. Y todo el suelo fértil se va. Mira, mira un... Un charquito. Un charquito. Óigame esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? La autoridad, ¿qué está haciendo? Se puede ser conforme con ocupar la posición de que el medio ambiente tiene drásticas medidas cuando le parece, pero lo peor es que parece que para una gente y para otras no. Y dejan transcurrir todo pasar como si nada ocurriera. El negocio del material en San Francisco de Macorís, obviamente que sabemos que las ferreterías, entre otras cosas, tienen una gama de productos y entre ellos están los materiales de la construcción que conllevan arena en todas sus denominaciones, ¿verdad? Todo lo que es para el tipo de construcción que se va a realizar. Pero están también los fabricantes de... Las ferreterías. Los fabricantes de bloc. Los fabricantes de bloc. Y eso estará trayendo en el futuro graves problemas. Y esto es un ejemplo de un río. La mayoría están así. Vamos a escuchar un contacto. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Sinceramente lo felicito por el aporte que ustedes dos hacen. Gracias. Sinceramente medio ambiente. Te lo dice una moradora de la Sánchez Duarte, que no existe aquí en San Francisco, ni existe en el ayuntamiento, ni tampoco Labrito. Porque nosotros sinceramente ejemplos tenemos. Fuimos muchísimo tiempo a solicitar ayudas de ellos. Y sinceramente no sé qué es lo que se mueve aquí, principalmente en San Francisco de Macorís. Medio ambiente está de más. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que en Sánchez Duarte, en un tema de medio ambiente, han procurado que una antena que se está construyendo, instalando en techo de una vivienda o de un edificio. Y luego de este tema, quiero, le voy a tomar unos minutos a producción para abordar lo que sucede con este tema de las antenas en San Francisco de Macorís. Pues mira, tomando el camino de la procura del desarrollo sostenible, todo esto que vemos desarrollándose con la mirada indiferente de las autoridades, nos hace concluir que no vamos hacia ningún lado. de que no vamos a transformarnos dentro de todos los malos actos que hemos hecho como seres humanos. Mira, Francis. Y esto tiene que tener una orientación real hacia la toma de decisión de toda la clase dirigente de aquí, de nuestra comunidad. Empecemos por aquí, que estaremos aportándole al país, a la isla, al territorio. ¿Cuándo será que pondremos control? Y donde se defina que los materiales de negocios de la construcción estén debidamente focalizados y identificados y que se den entonces los permisos correspondientes y que no se conviertan esas gestiones en el negocio del año, porque es en ese trámite que se frena la oportunidad de tener focalizado o definir áreas en las que sí se puede extraer y tener ríos en lo que sí merece hacer una remoción o una extracción para acomodar al río y la comunidad, no para dañar el río y no para dañar la comunidad. ¿Cuándo nos vamos a entender? Entonces, Fulvio, amable televidente, estoy haciendo un llamado a Medio Ambiente, a nuestro amigo Bienvenido, que disponga como director regional, estoy llamando al alcalde que ponga de sus buenos oficios para que cada departamento conjunto haga el mapeo del territorio y ya tiene un primer inventario de lo que está sucediendo y en los demás municipios Medio Ambiente tiene acción y que esos municipios a los alcaldes de Hostos que no sigan indiferentes y produzcan un freno Pimentel bueno, aquí en Pimentel vamos a tenerlo que ayudar y de Cotuí también el de Cotuí para que hablemos claro y busquemos solución a esto freno no es que no se no es que no se busque el material porque se hace necesario para el desarrollo de la construcción pero los ferreteros también de aquí de mi pueblo y los que se dedican a vender materiales sean conscientes está bien que ustedes se están haciendo ricos en base a eso y entonces le ponen precio eso es lo grave sin haber tenido un costo que le pueda decir que ese precio parte de un costo mira Francis ¿cuánto cuesta un camión de no, 10 mil pesos depende de los metros cúbicos que tenga y a esos 10 mil metros le sacan 200 porque no hay un punto de partida sí mira Francis a mí me llegó una carta de la defensora del pueblo solicitándome una información de los caudales de los ríos de San Francisco de Macorís hicimos un estudio precisamente por la preocupación de la defensora del pueblo por los cauces que estaban secos en estas áreas vi serios problemas en Llavija en Sonador en Aslor en Gumancito en Naranjo Dulce en Riojaya en Bijao en Cenovil todos esos ríos altamente impactado impactado por el hombre especialmente con la extracción de materiales para construcción pero también degradado en su cuenca hidrográfica por la tala de árboles le envié el informe bien sustentado la defensora del pueblo porque es un asunto de todos que tenemos que unirnos que es más importante el agua o el material es más importante el agua para la vida aquí en nuestro país ha faltado responsabilidad total porque esto está pasando en todo el territorio nacional cerca Francis de 80 mil toneladas de residuos de 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 sedimentos se van por hectárea a los mares se van a los ríos al mar y los suelos se van degradando se van destruyendo y cada vez son menos fértiles menos fértiles menos fértiles ahí tú sabes que se ve se puede ver en Francia un registro en la calle un registro en la calle en una de las calles interesante grande y dice aquí aquí inicia el mar en el registro en la ciudad ¿por qué? porque al recoger los plásticos esas aguas esas aguas que van hacia la parte residual de la ciudad va y conecta con cañadas y esas cañadas las llevan al río al río el río finalmente desemboca en algún punto en el mar tú sabes cuántas fundas llenamos nosotros ayer en el río Jaya pero mantén la idea cuántas fundas llenamos nosotros ayer en el río Jaya de residuos plásticos 111 ayer con la brigada pero y la sociedad mirándolo 111 la sociedad mirando y no hace nada y tirando y no hacen nada por eso es que yo pasamos todo el día en eso Francis insisto autoridades medio ambiente autoridad ayuntamiento mira la basura allá arriba en la cuenca alta cuando llueve eso viene abajo defensoría del pueblo a través de la procuraduría estas entidades pueden hacer que la sociedad por lo menos sienta que hay una posible sanción de continuar con su mirada indiferente a la protección y lo hago con el respeto que me merece la sociedad cuando uno critica pero es que no estamos haciendo nada estamos exigiendo mucho y estamos haciendo poco la interacción nuestra como como ciudadanos en la solución de los problemas como ciudadanos y de la ciudadanía y del pueblo es comprensiblemente una de las primeras dificultades el no acción positiva en pos de solución por parte de nosotros seguimos tirando seguimos exigiendo pero seguimos ensuciando seguimos eh haciendo lo que nos ven en gana porque individualmente ya esta sociedad ha perdido lo que en origen fue la sociedad que era una sociedad recolectora una sociedad de comunidad de ahí vienen y se desprenden estos conceptos comunidad pueblo es decir la reunión de un grupo de personas en un territorio trabajando y viviendo por la misma comunidad y para la comunidad y así conservar de la naturaleza los dones que se nos da a donde se erigen los pueblos es al ladito de un río por eso hoy somos San Francisco de Macorís ciudad del Jaya es decir el río que nos da la vida porque sin agua no hay vida tierra del cacao porque con el agua el suelo bien cuidado el suelo produce los bienes o las soluciones de alimento que nosotros necesitamos se puede comprender eso sociedad equipo trabajo respeto al medio ambiente resultado vida sana aire limpio producción beneficio y autosustentación sencillo es eso esa es mi recomendación pero pongámonos manos a la obra marcha a la obra por y para rescate de nuestros ríos de nuestra vegetación de nuestra comunidad en fin fulvio quiero decirle que se está cometiendo en el ámbito del en Sánchez Duarte a indiferencia de la autoridad del ayuntamiento que tiene una resolución creo que el del 2011 que claramente prohíbe antenas sobresoportadas en techo de vivienda esta se hizo bajo el esquema de estudio con Indotel Indotel nos entregó un reporte admitiendo el nivel de concentración que se da en estos puntos de contaminación de ondas electromagnéticas y que radiación hacia el ser humano que se expone fijo a ello el techo de una casa donde habitan personas y que comúnmente si no son todos los miembros uno o dos permanece en ella durante todo el día y eso trae consigo consecuencias en el tiempo por eso nosotros en aquel momento elaboramos una resolución que prohíbe y le dice al ayuntamiento cuál es la forma y el modo de instalar este tipo de antena y dónde y prohíbe la instalación responsabilidad del propietario de la vivienda que solamente mira una mensualidad o una anualidad por paga y se expone tanto su obra su edificio como su salud no solamente la comunidad circundante se afecta el principal afectado es usted que vive ahí o está instalando en un edificio donde hay apartamento y a usted que le importa que le paguen nada más su mensualidad y los que están ahí se que Dios reparta suerte por lo tanto para mí y al tenor de esa resolución que tiene el ayuntamiento está prohibido en San Francisco de Macorís instalar antena sobre techo de viviendas o edificios de apartamento solo se admiten en lugares de plazas comerciales donde no habitan gente firme y cotidianamente de no hacerlo estamos permitiendo la violación a un régimen de control a esta instalación y el llamado de mañana en este caso de los ríos es que es más importante el agua que todo yo envié una foto del río Jaya donde estábamos sacando plásticos ayer eso da asco miren la rumba miren la rumba de plástico que extraímos ayer y la otra foto donde está donde estamos en el río adentro bueno pues el ayuntamiento medio ambiente la UGAN eso es fuerte fuerte la otra foto ah no la tiene la cantidad que hay de plástico ustedes no van a dar abasto no 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 es que todo el mundo tiene que crear conciencia cada habitante de esta tierra cada habitante de San Francisco de Macorís ser limpio en la misma casa en el entorno cuando usted vaya caminando donde quiera proteja la casa común de todo que es la tierra este es el llamado de hoy tenemos que proteger los ríos el agua es más importante que todo el agua es vida bueno gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y a la verdad que este tema de los ríos debe de servirnos a todos porque porque tenemos descendientes hijos y nietos que vienen también entonces lo que usted hace aquí arriba va y cae entonces a los ciudadanos que están allá abajo por ejemplo haya que nace en el naranjo dulce cuando empieza a tirarle todos los residuos que usted encuentre plástico y todo lo que usted encuentre eso cuando vienen las crecidas son arrastrados hasta el río Camú y el río Camú entonces lo arrastra hasta el río Yuna y el río Yuna lo arrastra hasta el mar y ahí tenemos entonces la consecuencia la contaminación de todas las aguas desde arriba hasta abajo miren señores eso es el río Jaya lo que queda del río Jaya de esa zona que se acumula plástico en esa zona que son zonas específicas de acumulación de plástico señores sacamos más de 111 fundas de plástico ayer vasofón platofón que debieran de estar sancionados sancionados por ley esa vaina es lo más contaminante que hay del mundo y botellas plásticas y funda plástica que de todos los plásticos la funda corresponde al 48% de lo que usamos nosotros aquí en San Francisco de Macorís y solamente de funda plástica cada ciudadano de San Francisco de Macorís vierte en el año 148 libras 148 libras de funda plástica vierte en el año de tanta funda que usan lo demás son botellas y vasos y cosas por el estilo que se debe de sancionar en el Congreso una ley que está ahí dormida de ponerle altos impuestos a los plásticos bien contaminantes y a la funda ponerle altos impuestos para que lleguen cara y no la puedan usar y usen otro tipo de funda que hay y ya están aquí llegando también platos y vasos biodegradables a buen precio biodegradable que a los 5 años se degradan y no causan este daño bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Joanny Cordero muy buenos días Joanny muy buenos días Francis Pulvio feliz viernes para ustedes y para los amigos de Levidente así es hoy es viernes y te lo recordamos que tiene que venir con una cancioncita pero estoy desesperado por escuchar tu noticia no me puedo ir sin escucharla Joanny bueno pues de inmediato vamos a iniciar con el plano internacional como acostumbramos hablaremos de Venezuela y es que el gobierno y la oposición de este país establecen una mesa permanente de trabajo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo ayer que son 6 puntos los que son tratados con la oposición durante las reuniones en Noruega Maduro dijo que el gobierno de Noruega le pidió no revelar los temas pero que si le permiten establecer la cantidad de temas que son tratados vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro recordamos que esta situación en torno a diálogo pretende continuar pretende establecer y terminar con la crisis que vive desde hace ya un tiempo muy largo allá en Venezuela vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de Maduro con las oposiciones y con el gobierno de Noruega de no revelar los temas puntuales que se están conversando solamente puedo decir son 6 temas de una agenda acordada consensuada tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país podemos llegar a un acuerdo de paz de gobernabilidad fueron las declaraciones al respecto del presidente de Venezuela Nicolás Maduro continuamos con las informaciones internacionales y tenemos una muy lamentable y es que tres miembros de una familia dominicana mueren en un incendio en Nueva York los fallecidos fueron identificados como Liam Domínguez de 11 meses de nacido su hermana Emma Domínguez de 7 años y su abuelo Claudio Rodríguez de 75 quienes eran oriundos de Santiago en el hecho murió también el nombrado David Abreu Núñez de 23 años a quien familiares de los fallecidos acusan de provocar el fuego los informes referente a Abreu Núñez tras rociar combustible a la vivienda le prendió fuego supuestamente en venganza porque lo echaron de la casa por su mal comportamiento presumiblemente este habría escrito un mensaje a un amigo advirtiendo que le haría a la familia o que le daría más bien a la familia por donde más le duele la madre de los dos niños habría viajado a Queens el pasado primero de este mes para pasarse 15 días con su hermana y su abuelo ya que su niña de 7 años había sido promovida de curso esta se encuentra hospitalizada en estado delicado vamos a escuchar al respecto de esta lamentable noticia varias declaraciones mi padre falleció en el sinistro mi sobrinito pequeño también está muy grave Claudio fue a Estados Unidos a pasarse las vacaciones con su hija y su dos y la otra hija que se fue con la niña entonces imagínate es algo una niña meritoria una niña preciosa que es algo que tú sabes es bastante que es muy fuerte unimos al dolor que embarga esta familia es una noticia muy lamentable pasamos de inmediato las informaciones a nivel nacional y hay que continuar hablando de la situación a raíz de la posible modificación de la constitución y es que militares constitucionalistas dijeron que están dispuestos a defender la carta magna como lo hicieron en el año 1965 vamos a dejar que sean ellos los que expresen su parecer no entendemos como el actual presidente y el grupo que lo quiere reelegir retorciendo la constitución de la república no entienden que ya hacen 54 años de una revolución y que tenemos 54 años de paz política que él y el grupo que quiere retorcer y violar la constitución deben de conservar esos 54 años de paz y no hundir a la república dominicana en un caos porque es justamente el grupo que quiere violar la constitución la que está provocando la parálisis en este país continuamos con este tema pero le mostraremos a ustedes las versiones de los legisladores de leonel fernández hipólito que anunciaron no apoyarán la convocatoria de protesta hecha por luisa binader vamos a escuchar sus declaraciones yo a título personal creo que las bullas callejeras los pleitos callejeros es un asunto más bien circunscrito a sindicalista todas las personas que se sientan cónsonas con este interés van a estar presente y van a reaccionar en ese sentido de manera pacífica como ha invitado nuestro líder Luis abinader entendemos que la posición de Luis los esfuerzos del liderazgo del partido apuntaran siempre a un mismo esfuerzo y es impedir que la reelección presidencial sea posible nosotros como equipo no vamos a participar porque ya ese es un escenario que le corresponde al licenciado Luis Abinader y a su equipo legislativo sabiendo que tenemos que afrontar el tema la sociedad está demandando bueno pero háganlo lo que vaya a hacer háganlo y es parte de nuestra competencia tomar una determinación con esa información terminamos las principales informaciones en el plano nacional pasamos a las locales iniciaremos este bloque con la información de que el propietario de un bar haitiano en San Francisco de Macorís afirma su negocio no es un lugar donde ocurren actos ilícitos lo que yo tenía allá uno se ve de reflejo nueve once y cerveza y solamente eso no tiene gran cosa una cosita para pagar la casa para la familia porque no una discoteca no tenía porque la junta vecina puede hacer el daño que está haciendo a mí el daño que está haciendo a mí pero yo creo que allá no va a hacer daño a nadie porque hay muchos vecinos que me quieren mucho porque yo no hace daño yo tengo mucho tiempo aquí yo no sé porque la gente está haciendo no solamente ahí la gente está peleando en otros en otros esquinos y ellos como yo tenía ese negocio ellos pegados a mí en la calle 6 en Maitiz ¿cómo es nombre tuyo? al 6 Nicola el negocio está tan tranquilo porque la gente está en la calle discutiendo en la calle porque lo que está en la calle yo no puedo tener que estar en la calle porque a veces ellos en la calle a gente no hay una persona ¿actualmente está funcionando el negocio? no ahora mismo porque ellos cogen todas las bocinas entonces ellos cogen todo no tengo nada porque yo creo que ellos que tomen concierto conmigo para que entregarme las cosas y para yo buscar cómo vivir porque no puede robar en el país porque uno tiene familia uno todo sabe cuando la cosa tampoco es difícil ahora mismo estaba fijada la audiencia preliminar sobre el proceso pero resulta que él por una inobservancia de la ley él no estuvo presente nosotros en el día de hoy 11 de julio del año en curso estamos presentándolo con la finalidad de levantar la rebeldía ante el tribunal que se vuso jugando la instrucción quien conoce el procedimiento de él nosotros en cuanto al negocio estuvimos por allá ayer no advertimos que haya la presencia de tal negocio entienden somos respetuosos de cualquier queja que emita la junta de vecinos porque realmente los fines de semana yo no estoy en esa casa para saber lo que ocurre pero en el día de hoy estamos nosotros presentándoselo a la honorable juez que preside el segundo juzgado de la instrucción con la finalidad de que la rebeldía que se le levantó se le impuso en el día de ayer le sea levantada hoy nosotros entendemos que como nacional extranjero solicitamos que se le tenga un poquito de consideración yo sé que hay integrantes de la junta de vecinos que mantienen una consideración porque ellos nos dijeron que querían que él se acercase para ver cómo se puede conversar con la finalidad de que se llegue a un acuerdo de que los ruidos que dice la comunidad que se están presentando ahí no vuelvan a repetirse recordamos que fueron los residentes en el sector San Martín que denunciaron que supuestamente dentro de ese bar se cometen actos ilícitos vamos a pasar a la próxima información y el presidente del colegio de abogados de aquí de San Francisco de Macorís denunció supuestos maltratos que reciben de parte de la fiscalía aquí en San Francisco de Macorís escuchemos las declaraciones de Ridani Rodríguez es preocupante que la fiscalía de Duarte desconfíe o mande un mensaje a la ciudadanía de que ellos son unos corruptos unos corruptos porque para acceder a la fiscalía las personas sea persona de los malos sea abogado le quitan el celular para no entrar si yo fuera un funcionario corrupto y vienen a hablar conmigo si vamos a hablar de negociar con un caso de meter mano entonces yo no quiero que accedan con los celulares entonces ayer aparte de que a nosotros se nos denunció eso por parte de los abogados nosotros estuvimos por la fiscalía tanto yo como el presidente del distrito nacional y se nos estaba pidiendo el celular o sea que nosotros confirmamos esa práctica y decía yo pero ven acá tienen miedo son un grupo de corruptos que es lo que pasa están negociando los casos en la fiscalía parecería ser que es verdad que están negociando los casos porque en los tribunales se está viendo la deficiencia la inexperiencia de la fiscalía que están perdiendo todos los casos adrede no sabemos cómo pero si nosotros lamentamos esa práctica que tiene la la fiscalía de pedirlo el que nada debe nada time la fiscalía que se revise y que trate de no mandarle mensaje cuestionante a la ciudadanía de que ellos son unos corruptos escucharon escucharon ustedes las declaraciones de Ridalgo Rodríguez quien es el presidente del colegio de abogados de aquí de San Francisco de Macorís vamos a pasar con otro tema y es que ayer en el marco de una red de prensa el representante legal de MUNEA aquí en San Francisco de Macorís dijo que serán sometidos los implicados en el fraude millonario a esa empresa escuchemos las declaraciones del licenciado Pedro Calas en estos momentos la empresa MUNEA se encuentra realizando una auditoría y una investigación conjuntamente con el ministerio público de la provincia para determinar el monto y la forma y el esquema realizado por el gerente de la sucursal de San Francisco de Macorís para ensamblar todo este esquema fraudulento y tengan la certeza que una vez determinados los montos y la forma en que se ha realizado este esquema se procederá a honrar todos los compromisos reales y evidenciados que determinen el informe de auditoría o sea que tengan la total seguridad que la empresa MUNE SRL como ha caracterizado en sumado 85 años de trayectoria va a honrar sus compromisos todo aquello que sean reales así también igual enviamos un mensaje que a todos aquellos que se hayan involucrado o participado en materia de complicidad tanto como prestar su nombre o recibir dinero ilegal todo aquel que se haya sido involucrado será sometido por la empresa y por el Ministerio Público y con esto llegaremos hasta las últimas consecuencias pero todo aquel que de manera honrada sí aportó prestándole dinero a la empresa con su pagar registrado se le dará honrado su compromiso bueno bueno estas fueron las declaraciones de quien es el representante legal de Munea que es San Francisco de Macorris nuestra última información es que un hombre fue apresado por agredir a una mujer a la cual golpeó supuestamente porque según él ella estaba enamorada de otro vamos a escuchar las declaraciones de Joel de la Rosa quien está detenido pues nada pues nada ella estaba enamorada de otro ya en el parque la guardia pues nada le digo ella estaba enamorada de otro y que pasó pues nada le digo pero que ella estaba enamorada de otro y tu le dices pues si le digo un cacazo no no esa fue la primera vez primera vez se siente arrepentido arrepentido si yo no vuelvo a hacer eso yo pido a Dios que me peidone y a ustedes que me peidone y a ella que me ayude vamos a aprovechar la oportunidad de esta información para hacer un llamado a la conciencia no es posible que una persona un hombre porque una mujer fuera su pareja o no esté en una relación con otra persona o esté enamorada de otra persona pues no hay ninguna razón para agredirla de ningún modo con esta información cerramos por el día de hoy esta sección no sin antes recordarles a ustedes que llegamos gracias a la número uno de toda la región agua randy light 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de agua randy light señores regreso con francis y fulvio al estudio principal por mi parte será hasta la próxima semana como ha cambiado el tiempo y que bueno que la tecnología también ha permitido rescatar y tener un audio tú sabes lo que no ha cambiado el amor no porque eso viene de dios esa es la esencia divina pero creo que si ha cambiado la forma de demostrar amor y es peligrosa la que hoy se está viviendo está basada en 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 daño en lujuria en en que el amor en todas las cosas materiales que no tienen condición de construir un tesoro arriba ni con como iglesia eso no es amor entonces eso es interés costumbre bueno parece que el desapego es el problema si que pena esta noticia señores tres miembros de una familia dominicana mueren quemados en Queens había una familia que tenía bajo su techo a un dominicano porque no tenía a un amigo donde ir a un amigo a David Abreu Núñez 23 años 23 años y lo avergó en su casa él se estaba portando mal y le pidieron que saliera de la casa en ese trajín la familia dominicana de Luis Domínguez decide ir a ver a su hija de Estados Unidos y llevar a su nieta que había sido promovida de curso y pasarse una vacacioncita allá señores y se encontraron con esta trágica realidad y tres miembros de esta familia murieron calcinados por el fuego y hay dos entre ellos la niña esa niña que está ahí está interna en condiciones de gravedad por una mala actitud el individuo había escrito una nota y decía le voy a dar por donde más le duele es decir que solamente estaba pensando en él y no asumió de que el pedido que él daba a esa familia de que le permitiera quedarse con ellos ya que estaba buscando donde él no lo mide simplemente mide por la última parte y nos pasa mucho de nosotros los seres humanos que se le da un favor 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 y el día que tú no puedes complacerle ese es el peor de los días y todos los favores del mundo se olvidaron no hay agradecimiento hay ingratitud eso crea cada día más nos aleja de la humanización es decir de la humanidad porque como de la caridad y de la y de la y de el como digo de la caridad y de la bonomía de la gente el dominicano es eso el dominicano aún conserva ciertos rasgos de aquella época pero tú puedes distinguir cuando una persona cuando es solidaridad es la palabra cuando una persona es agradecido hasta hasta por un permiso te dice gracias correcto y eso es lo que falta en esta en este mundo personas que sean agradecidas que tengan un corazón agradecido que sean solidarios que ingrato que Dios lo haya perdón lo perdone y que le dé vida a esta niña que no se pierda un miembro más dice que él murió también en el hecho no puede ser Dios mío bueno eh Fulvio hay algo que a mí me preocupó ver a nuestro colega y amigo Ridalmi Rodríguez quien dirige la institución en esta comunidad jurídica del colegio de abogados y ser enérgico y quiero llamarle la atención a Ridalmi al colegio porque en lo particular como abogado no me inscribo ni comparto esa posición creo que ha sido muy duro desconoce que la oficina está siendo administrada por una nueva incumbente y que dentro de las medidas que pueda tomar este incumbente debe de tomársele con respeto hay que saber que el celular media entre una verdad y entre un rumor y aunque no voy a desmeritar el valor que tiene hoy la tecnología y el celular tampoco puedo quitarle o restarle importancia a que a la oficina de la magistrada se deba entrar sin ningún tipo de atuendo tecnológico o sin ningún tipo de equipo tecnológico porque se tiende a tener dificultad y si en el caso hay una llamada voy a detener mi comentario de ambos sentidos y mi posición personal que ya la he definido desde el principio que no me inscribo ni soy ni me acepto una declaración como la que ha dado Ridalmi en su posición de presidente del colegio de abogados en San Francisco de Macri porque creo que fue muy se excedió o fue muy duro y yo sé más o menos el sentir que él quiere dejar plasmado pero debemos de reorientar la comunicación frente a un organismo frente a una persona que hoy dirige que es Smarling Rodríguez y para mí creo que merece todo el respeto vamos a escuchar esta llamada previamente buenos días buenos días buenos días Gigi Fernández le saluda ¿cómo están ustedes? un placer Gigi ¿cómo están todos? un placer respuesta de parte de la fiscalía pero lo que me inquieta viendo las noticias es una exposición que hace un abogado que viene por Mune SRL Pedro Casal me parece que tiene una página de esa de Pedro Casal de opinión miren yo he vivido toda mi vida aquí y viendo la situación que se presenta en Mune y viendo un comunicado de prensa que ellos hicieron el otro día hablando de que están sometiendo a la justicia y pidiendo una investigación eso es correcto pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin arzar mi voz hay algo de gente Don Luis Espinal y Rogelio Marte que desde muchachito lo veo con una conducta intachable y me duele me duele que quieren romper por lo más delgado con esos dos hombres serios de San Francisco de Macorís hasta pruebas contraria y yo quiero hacer un llamado a la comunidad comercial franco-macorizana para que exijan una investigación seria y la limpieza de los nombres en caso de esos dos personas que mencioné de familia seria a imitar don Luis Espinal todos sus hermanos igualmente don Rogelio Marte y toda su familia pero hombres de aquí de San Francisco gente humilde que usted no lo ha visto en un restaurante bebiendo vino ni tomando whisky ni en yate ni en jetriado como Ana Lomune si ellos hicieron allá su problema porque están diciendo que tienen deuda que han tomado préstamos por dos mil millones de pesos y apenas tienen quinientos pesos para responder esas son las informaciones que hay entonces cuidado con esa la gente que pasen buen día muchas gracias muchísimas gracias y válida la observación porque queda uno atónito un poco impactado cuando se escucha las declaraciones del abogado ciertamente pero hay que entender que ellos saben entonces al nivel que se compromete su palabra cuando establecen un primer nombre que es don Luis Espinal y ciertamente nunca hemos visto esa familia ahí en la organización Piña no ha trascendido nunca en un vehículo de lujo no anda como dice Gille ni su familia ni sus hijos y lo mismo pasa con Rogelio y toda la vida su esposa ha tenido aquí el gimnasio y la verdad es que ha sido bajo sacrificio y no se puede ver como de beneficiarse ninguno porque óyeme una cantidad de dinero importante como se presume que es no no se puede dejar de percibir o no se esconde tan fácil mira probablemente que la compañía válida por Gille tiene que profundizar correcto hay que esperar las investigaciones miren entonces decía yo que con respecto a la relación abogados y ministerio público debe ser un tanto armonizada y la propia magistrada debe de procurar de constantemente llevar una especie de buena convivencia ahora bien el colegio y los abogados tenemos también que adaptarnos a las políticas y reglas de la fiscalía y que se daría en el caso contrario que un abogado junto a su cliente que están en conflicto con otro entren con el teléfono celular y trascienda una foto en un caso que va a ser conocido la semana siguiente que te puede atidar es decir tenemos que tener cuidado y hay que evitar eso porque la fiscalía es para todo y es la representante de la sociedad ante la justicia y ante el estado porque es el estado que representa pero me gustaría a mi amigo y al colegio de abogados que reorienten la posición porque la siento muy dura y sobre todo prácticamente acusadora y no creo que en ningún caso aquí en San Francisco de Macorí durante la gestión de Smartnick Rodríguez se pueda tener algún tipo de escándalo o de opinión que no sea la de un ejercicio ecuánime responsable en lo que hasta ahora conocemos no sé si mañana pero mi 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 observación al colegio de abogados a la opinión que tiene la la actual representante nuestro aquí y nuestro respeto a la magistrada Smartnick Rodríguez por otra parte aquí en San Francisco en la calle C de San Martín se le está dando seguimiento al caso de al haitiano el propietario también de este centro que se vende bebidas ahí y se pone música que la junta de vecinos ha tenido muchas quejas ayer se dictó un auto de apresamiento porque él no apareció en la causa que tenía ayer jueves ya está ahí ya lo llevaron ya se llegó a un acuerdo y va a presentarse verdad ante la justicia quiero decirle que tengo dos años recibiendo quejas de ese lugar y que en varias ocasiones se le ha dado oportunidades y no ha cumplido se le retuvieron las bocinas porque con el escándalo no estaba dejando dormir a los vecinos y hay personas ahí envejecientes y enfermos también y que ahora los remitimos a la procuradora la procuradora los remite a la justicia y él debe de responder por la justicia mira tengo necesariamente luego de la llamada de Gille hay un el abogado Cazar ayer dio una declaración en rueda de prensa aquí en Telenor y una de las cosas que hay que advertir que hace énfasis en el respaldo de la compañía a los acreedores de préstamos a la compañía y esto es importante creo que es lo más importante y su compromiso está hecho cuando públicamente y como representante asegura el que van a responder no así a lo que ya se han estado determinando fueron de forma fraudulenta y ellos saben quienes son la misma no creo que se presenten serían muy muy cabezadura el que tengan también querer presentar sus títulos cuando no eran reales y cobraban una mensualidad así es bueno tenía que ser el IR tenía que ser LIR señores se tuvo pendiente a papá LIR solamente papá tenía que ser en LIR papá es lo mejor del mundo y LIR lo toma en cuenta regále a la papá todos los que tú quieras en este día de los padres con cómodas cuotas porque en LIR todos califican recordarles a ustedes que Móvil Soluciones para los viernes te recuerda que las recogidas de basura de 7 a 4 de la tarde en los barrios 24 de abril barrio La Altagracia barrio Cristo Rey barrio Los Jardines 1 y 2 barrio Cerro del Jaya barrio Las Caoba Cuesta Blanca en Sánchez Duarte parte derecha sector Madrigal sector Ventura Grullón primera y segunda etapa José Reyes arriba barrio Camaño barrio San Pedro sector Vista San Francisco barrio Villaverde barrio Los Chiripos sector Hermanas Mirabal urbanización Toribio Piantini urbanización Toribio Camilo urbanización Carmen Nayil Bonó urbanización Los Maestros 1 y recordarles que en horario de 4 de 5 a 7 de la noche para el centro de la ciudad recuerde que todo el que vive o tiene negocio en el centro de la ciudad disponer la basura de 5 a 7 también recordarle que no sacar la basura los domingos por una ciudad limpia móvil soluciones si quieres irte de vacaciones aprovecha las grandes ofertas de Unresource los hoteles que usted quiera con sus marcas Secris Vitiles Dreams Newt Sky en colaboración con Solo Tours las mejores tarifas usted la puede conseguir usted la puede conseguir en Mall Palmares desde la 10 de la mañana hasta las 9 de la noche localizamos los hoteles de Unresource en Valle Ibe La Romana Catcana Punta Cana Puerto Plata no se pierda esto señores las mejores tarifas del 12 al 14 de julio de vacaciones con Unresource gracias Julio tenemos contacto por el whatsapp el 7338 nos habla y nos saluda buenos días amigo como se puede recuperar el río si los conductos de residuos de las calles caen ahí bajan de los contene los lavaderos de vehículos que son peligrosísimos para eso se necesita que el ayuntamiento elimine esos canales de la calle que caen ahí bien hay una recomendación una orientación Angelo San Francisco hola buen día Francis Julio y todo el equipo de noticias escribo ya que se está hablando sobre la contaminación ambiental mi inquietud ya que también soy afectado tanto con las antenas y plásticos pero directamente estoy siendo afectado por el humo de leña y cocina en la avenida libertad en la vivienda al lado de frutas y fondas que esas que asan pollo y fríen en leña quería saber si tú tienes alguna prohibición o regulación si tienes fuera bueno una infección en el área si existe una regulación porque la humareda es molesta y lleva y eso puede pasar por el medio ambiente para que le llame la atención y produzcan una chimenea o un lugar para que que vaya por medio ambiente correcto que vaya por medio ambiente a la UGAN en el segundo nivel del ayuntamiento Ellington Peña Washington D.C. buenos días el dominicano es la persona más mala agradecida yo tuve una persona un año en mi casa dándole todo y hoy enemigo mío pero no son todos así Ellington hay mucha gente muy agradecido tenemos buenos días hay una llamada vamos a tomarla buenos días buenos días aunque no estoy viviendo el programa o quedando trabajando yo soy de equipa de era de la antena de la antena pero el motivo de mi llamada es para hacerle entender hay nada que nosotros no queremos ver así no fácil y que lo dijésemos un cenadero en la ciudad no en la vega ahora mismo yo te llamo a Chalavega porque cuando se pasa el ganchito se lo viste el puente se lo viste hace eso que es Chalavega no es que suje hay que hacer unos camiones que no es que estamos que nos han entendido es que lo que queremos es un llenadero en la ciudad porque usted juega para Santiago que no es el llenadero porque usted juega para la capital que no es el llenadero usted va a Moca que no es el llenadero pero usted va a Sartrelo y en los que fueron en el ciudad y en la ciudad y en la ciudad porque a nosotros no se nos acomoda un llenadero y que paguemos que no sea gratis que paguemos por el servicio porque el Estado no tiene que regalar el ganache nosotros estamos pidiendo la riva una pregunta cuando usted llena ¿cuánto tiene que pagarle al Estado? no no están cobrando porque es decir ellos no han querido cobrarnos dijo CESA yo estoy creyendo que el que carga un camión yo estoy creyendo a la fecha hoy es que me desayuno que el que carga un camión de agua allá para venderla aquí en mil y pico de peso es porque tiene un costo allá no lo pagan transporte yo no estaba muy puesta a pagar CESA dijo que iba a cobrar 50 pesos de abajo y yo le dije no eso lo van a pagar quien pero en la ciudad donde están llenando nosotros están llenando la parte alta no están llenando condenados es un llenadero en la ciudad por favor pero es un negocio redondo pues yo no sé lo que estamos haciendo los gastos en combustible es redondo el negocio hay que tener cuenta que algunos llenadores llenan en río y no donde deben de llenar votable votable y no están gastando el combustible y no están utilizando el combustible que usted usa cuando tiene que salir de la ciudad no porque están en la ciudad no es que no lo gastan gastan menos porque están en la ciudad pero nosotros lo que queremos es para que en Napa no se haya que van a dar una guerra oiga trae los camioncitos bajazos que no cogen dos camiones de los desotos por ejemplo el camión mío se coge 2.500 dólares ejemplo donde ellos van dos veces voy yo una vez en el escobrano ya pero nosotros queremos un llenadero en la ciudad no queremos ver ya muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias mira francis tú vas a la de diferentes ciudades y tiene un llenadero un llenadero ok aquí no eso es lo que él exige ok un llenadero aquí en la ciudad si bueno ruth martínez estará con nosotros del club rotará quita espuela estaremos hablando con ella de la colecta de útiles escolares recuérdense que el rotario tiene una un los rotará son los que son los jóvenes y tienen una actividad social o lo que llaman una actividad benéfica no se muevan regresamos en breve en el café caliente tendremos a Ruth Martín de mañana en unos momentos muy bien estará con nosotros compartiendo lo que está aconteciendo allá en Santo Domingo porque hay que estar Telenor está a la vanguardia ahí están allá también nuestros muchachos de Telenor vamos a ver que está escuchando buenos días Giovanni buenos días muchísimas gracias por la sintonía del programa de mañana a todo el público que sintoniza a esta hora continuamos desde el Congreso Nacional en esta cobertura especial de teleoperador del nordeste Telenor cubriendo todas las incidencias vemos en las imágenes cómo continúa militarizado el Congreso Nacional recordamos que ya van dos semanas en que está militarizado el Congreso Nacional la situación es totalmente tensa es totalmente tensa y hay que vivirlo de cerca para entender el momento político que vive la República Dominicana está pautado para que hoy a las 9 de la mañana ya apenas unos minutos inicie una marcha que ha convocado el partido revolucionario moderno PRM estarían marchando en contra de una reforma constitucional y ya miramos como los vehículos que dice Luis el cambio el cambio va del equipo de Luis Abinader una discolay también que acaba de llegar se encuentra ya en la cercanía del Congreso Nacional para iniciar una marcha precisamente aquí se encuentra el diputado por la provincia Duarte José Luis Rodríguez se encuentra por ese alrededor coordinando lo que será esta marcha vamos a intentar también conversar con algunos dirigentes del PRM para que nos digan cómo se llevará a cabo esta marcha muy buenos días estamos en vivo para Telenor San Francisco de Macorís la marcha que llevará a cabo la fracción de Luis Abinader si bien lo primero es que Luis Abinader decidió venir hoy aquí en una decisión propia como equipo político pues a manifestarse también a respaldar a los dominicanos y asumiendo su posición como líder político de defender la constitución sabemos que hay intentos desde el oficialismo de modificar la constitución con fines reeleccionistas y esta visita que va a realizar Luis Abinader hoy acompañado de su dirigencia de todo sobre todo de aquí del Gran Santo Domingo y algunas provincias pues va en el orden de lo que es el respeto a la constitución y las leyes algo cívico pacífico y al final terminará con unas palabras ya de orientación al país pero todo dentro del marco de lo que establece la ley ¿no te ven ustedes esto se pueda salir de control? ¿tienen las debidas medidas de seguridad ante la multitud que va a marchar la mañana de este viernes? hemos estado tomando las medidas lo primero que se designó fue una comisión de abogados y de seguridad también de militares y personas relacionadas para que hicieran los arreglos del lugar pero como es algo cívico no está la intención nuestra provocar a nadie sino simplemente que Luis Abinader venga con su equipo aquí a los entornos del congreso a dejar su posición a fijar su posición y además de eso es un recurso que tenemos y que está establecido en la constitución y en las leyes ¿qué hay que decir ayer a unas afirmaciones de algunos dirigentes del PRM que no están de acuerdo con la decisión de marchar y convocar una marcha multitudinaria hasta el congreso? bueno lo primero que esta posición es la posición del partido que da de rechazar cualquier intento de modificar la constitución con fines reeleccionistas sin embargo aclaro que esta decisión la tomamos yo estaba junto con Luis y con un equipo cuando se tomó la decisión pues ya es su posición como líder político como aspirante presidencial o sea es un derecho que tiene cada quien coincidimos todos en el PRM no hay ninguna diferencia simplemente es que cada candidato pues tiene el derecho de tomar cualquier decisión y en este caso Luis decidió venir a marchar junto al pueblo y a rechazar el intento por modificar la constitución simplemente sería aquí la fracción de Hipólito Mejía no oficialmente ellos tienen su estrategia y tienen derecho a hacerlo porque estamos en aspiraciones pero de manera oficial no creo que participen porque ellos aunque apoyan y rechazan y asumen la posición del partido digo que rechazan la actitud del oficialismo gobernante de intentar modificar la constitución en una posición reitero que la rechaza también el grupo de Hipólito Mejía el grupo de Luis Abinader y el PRM como partido y la nación completa más de un 70% y crece y creciendo rechazan la modificación Muchísimas gracias ahí escucharon las declaraciones de Ulises parte del partido revolucionario moderno desde el Congreso Nacional donde se prepara para recibir en la parte frontal o más bien en los laterales porque la parte frontal continúa totalmente militarizada Báez hacía referencia a que han reforzado la seguridad este viernes ante el llamado del partido revolucionario moderno de marchar en contra de una posible reforma constitucional hay otro aspecto que hay que resaltar y es que inusualmente la Cámara de Diputados sesione los viernes recordamos que las sesiones se realizan los martes miércoles y jueves en este momento llega el diputado de la provincia Duarte Lupe Núñez de la fracción de Leonel Fernández el PLD Lupe Núñez que decir a los medios de comunicación en torno a la situación interna que vive el partido de la liberación dominicana lo cierto es que no se puede omitir que es un reto que tenemos como organización política mis esperanzas están cifradas en la capacidad de administrar conflictos que tiene el partido de la liberación dominicana entiendo que esto está llegando al límite y por vía de consecuencia nosotros como dirigentes de esa organización tenemos que como siempre darle una respuesta al país que como seres humanos al fin somos perfectibles pero no perfectos pero entiendo que ya esto está llegando al límite y debe buscar una salida que le beneficie a la democracia y que le beneficie al partido que le beneficie al gobierno diputado estamos ante una inminente división del PLD los últimos hechos así lo han demostrado siempre me inclino por las reglas y en los procesos internos del PLD ahí se celebra la madre de la batalla pero una vez se supera ese proceso interno cuando vamos a la campaña vamos unificados porque hay un punto común que nos une que es ganar las elecciones y continuar trabajando en beneficio del pueblo dominicano muchísimas gracias ahí escucharon a Lupe Núñez diputado por la provincia Duarte a ustedes manténganse en sintonía conociendo los principales acontecimientos desde el Congreso Nacional como siempre Telenor llevando las primicias desde el lugar de los hechos regreso con ustedes a los estudios ya vemos ahí Telenor como siempre tras las noticias y para mantenernos informados a toda la comunidad y al país al mundo de esta incidencia fíjate yo creo en lo particular que aunque hay un laxo de tiempo un laxo es decir un trecho que como oposición esperé que Luis Abinadel tomara partida de lo que el pueblo del país está reclamando pedir que se evite la reforma nueva vez de la constitución y con un solo objetivo yo entiendo y aquí en esta parte no voy a discutir contigo Fulvio porque estoy consciente de que es correcta la posición de Luis en un entendido fuera del pleito que haya en el PLD lejos de lo que pueda suceder con algunos diputados es una forma de que yo estaba pidiendo exigiendo que la oposición quienes tienen mayor capacidad de oposición porque tienen los votos la cantidad de gente son los que deben de producir un efecto frente a la desmesurada y descabellada forma de actuar de este grupo que por dinero porque oye otra cosa se comprueba lo que tú dijiste al principio de semana de los 70 millones de que tú tenías con una conversación con un legislador que te mostró la conversación y dice mira lo lo descarado que son que ya lo hacen abiertamente mira mi teléfono y decía he sido encomendado para que te oferte 70 millones de pesos por tu participación ustedes están escuchando la poca seriedad que tiene este proyecto si es que se somete que creo que el presidente no puede seguir insistiendo ni su grupo porque le puede ir mal y una derrota luego de tantas derrotas pequeñas que ha tenido ese grupo para mí fue una derrota que apareciera el secretario de organización de general en una locución dando un punto de vista frente al otro grupo interno dentro del mismo organismo como si fuera el organismo que hablara fuera del presidente de ese organismo la única forma Francis de aprobar eso es bajo de la plataforma del soborno bajo la ilegalidad y las bocinas del gobierno son terribles ahora están diciendo que Luis no debió de hacer eso entonces no asuma la oposición que dejen que le pasen el rolo al país ¿cuál es la oposición entonces? lo que hizo Luis está bien hecho y quiero aclarar lo siguiente Hipólito Mejía dijo ayer que él está en contra de las reformas y yo lo he escuchado y para mí me ha lucido muy claro lo que le está diciendo categóricamente ayer que también muchas bocinas han querido decir lo contrario para buscar división dentro del PRM dentro del PRM está todo a cónsono en contra de la modificación de la constitución ahora bien a favor de la constitución todo en contra de la constitución nada ahora bien que el secretario de estado de Estados Unidos Pompeo haya llamado al presidente de República Dominicana especialmente para tratarle el caso de respeto a las leyes y el caso de no modificar la constitución para la reelección y el parte que da la presidencia es un parte muy bien maquillado pero las palabras de Pompeo y de la embajada estuvieron claras tenga cuidado no se atreva en lenguaje de nosotros no toque esa tecla debe de haber seguridad en las leyes debe de haber estabilidad en las leyes en una nación para poderse desarrollar no vaya la reelección en base a la modificación de la constitución fue claro extremadamente claro ahora bien la respuesta de Danilo de acuerdo al parte de la presidencia todavía no he emitido mi juicio para la reelección eso es un cuento de camino porque él tiene a todas sus gentes principales a sus arfiles torres peones y caballos hablando de la reelección enviado por él con nombre José Ramón Peralta está hablando de la reelección enviado por Danilo Gonzalo Castillo también enviado por Danilo ahora bien Francis Danilo debe de tener una estrategia muy grande para lanzarla después que esto se haga si es que se hace a él atreverse a eso debe de tener una estrategia muy eficiente y grande para disminuir el impacto negativo que eso va a dar en el momento que ocurra porque puede ser que aparezca Quirinito o puede ser que venga los casos de David o puede ser también que venga el problema que mañana amanezca ya en Alá el lunes allanando casa de los que están en los papeles de Faride puede ser o en los papeles de Alicia Ortega puede ser que usen eso y él le diga oye mañana vamos a allanar para allá prepárense y hagan ese aparataje para tratar de disminuir el impacto que esto puede dar ahora es lo que vuelvo y reitero debe de tener una estrategia muy buena para atreverse a hacer algo en contra del pueblo donde está el 70% de la población en contra de la relación en la parte que tiene más incidencia no es una injerencia descabellada la que Pompeo le hace la observación lo que pasa es que la gente tenemos que entender y la sociedad que Estados Unidos tiene intereses en la República Dominicana y si hay algo que califica a un país si hay algo que califica a un país para que reciba inversión extranjera es la estabilidad jurídica pero sobre todo la estabilidad mental del que dirige el país y de los que dirigen el país porque cada vez que se plantean ellos mismos solitos sin escuchar a nadie sin hacerle caso a encuestas en vez de evaluar las encuestas lo que hacen es desacreditarla en vez de evaluar estas posiciones lo que tratan es de desacreditarla y entonces como no tienen los votos lo que están haciendo es tratando de comprar y a base de compra como lo dijo el ministro de Energía y Minas un ministro de este gobierno que de una forma burda habían hecho un negocio burdo en el Congreso para el 15 haber producido la reforma del 15 señores démosle seguimiento a esto no es un tema de un grupo de un sector o de Luis es del país no conviene la reforma a la constitución porque eso es desinstitucionalizar el país y descalificarnos como nación bueno nos vemos este fin de semana que la pase bien que todo esté tranquilo y el lunes nuevamente en la cita de mañana me piden hay una parte que la voy a hacer yo ahora Fulvio aprovechen señores otra grandes ofertas que tiene este verano la colección de hoteles de un resort en sus marcas secret brex gran new sun sky ok colaboración con solo tour las mejores tarifas los podrán obtener este próximo fin de semana 12 y 14 de julio en palmares mall señores a partir de mañana a partir de hoy a las 9 de la mañana en palmares estarán los los vendedores de estas ofertas o las representantes de solo tour para darle las mejores ofertas del país ya saben bávaro todo un resort y su gama de ofertas de hoteles para todo 12 al 14 de julio en palmares mall ya a partir de ahora a buscar nuestro resort para un descanso merecido feliz fin de semana a todos nos vemos al lunes en la cita obligada de mañana buen fin